Pero la primera telenovela donde yo sentí lo que era el realismo verdaderamente y donde pues me enfrenté a un personaje muy complejo pero que disfruté mucho en Amor en Silencio fue para mí una gran gran oportunidad porque realmente esa fue la telenovela que me abrió a mí el mundo de la telenovela así como en el cine uno dice esta es la película que te marca y que es un parteaguas para lo que viene ¿no? En teatro y lo voy a decir María Rojo fue la primera que dio la oportunidad y en el cine también con Salón México yo sin conocerla ella fue a ver una obra y me dijo estás muy bien para realizar un personaje en cada quien su vida ¿sí? Yo no sabía que ella era la productora además pues que llegue María Rojo y que me diga así bueno era parte de la Salón México en ese momento bueno pero que alguien te diga así con la admiración que tú le tienes y que de repente se presente en un camerino y tú veas a María Rojo ahí que estuvo en el público ¿no? Que te vio y que te puso la atención. Exactamente y que puso la atención. Que preciosidad y que actor de verdad. Y dice entonces María ¿verdad? Ve con los productores no sé si te vayan a hacer una prueba o no pero fue la primera vez que alguien así dijo tú estás para un personaje porque ha sido una amiga ha sido un guía María y te lo digo de verdad María en mi agradecimiento porque muy pocas personas saben lo que significa la palabra amistad y tú me lo enseñaste de verdad. Qué bonito. Y te digo que sí es. Y generosidad ¿no? Tener esa generosidad no de dar sino también de compartir. Es que no tenía por qué hacerlo y después de ahí me recomendó también para la película Salón México ¿no? Que fueron parteaguas para mí esa obra de ti. Oye y dice que él tiene mala memoria que se le olvidan cosas eso no se le olvidó por algo no se le olvidó. No, no, no y se ve en Salón México y era el ideal. Que te cuente Marga López lo que le dijo. A ver Marga López tuvo un detalle porque hicimos el remake de Salón México y María sí el personaje que hizo Marga López pero entonces tuvo un detalle aquí con Alberto. Fue el Teatro Insurgentes que ahí fue la premia ¿te acuerdas que llegamos en un carro de la época? Con el vestido también con la época. La alfombra rojo. Sí, padrísimo. Y llegamos estaba atascado el teatro y estaba Marga López adelante de mí ¿no? Entonces estábamos María y yo y viendo y la reacción es de Marga una generosidad. Acabó la película aplaudió y entonces voltea y me dice si no te dan el Ariel por esta película te voy a regalar el mío. Ay no. No me lo dieron y me regaló su Ariel de Salón México ¿qué cosa no? ¿Y qué hiciste? Pues lo tengo el Ariel. ¡Qué maravilla! ¡Sí! ¿Qué cosa verdad? Doblemente un honroso Ariel doblemente ganado. Era lo que te iba a decir que ya no sabes cuál vale más ¿no? Marga López que es la historia igual que María, María tiene las mejores películas que se han hecho en México, María las ha hecho y desde las poquianchis, desde antes ¿verdad? La Pando, sí, sí. Bueno, hice de niña, pero de niña no son las mejores. No me lo제를. Sí, sí, sí. Me lo escúmpe & FL.